OHL es uno de los valores del IBEX 35 que peores perspectivas técnicas presenta tras el desplome de más de un 9% la semana pasada. La evolución de la compañía viene condicionada por el comportamiento de su cotización en el hueco bajista que presenta en los 20 euros. Si al final no lo cubre, esto sería una señal de debilidad muy importante, que nos haría pensar en una continuación de los descensos. Tras el abandono del soporte de los 19,31 euros, todo nos hace pensar en una continuación de estos descensos hasta por lo menos el nivel de los 17,33 euros, mínimo de los dos últimos años y medio. El valor presenta unas muy malas perspectivas técnicas y no volveremos a ver ni la más mínima señal de fortaleza mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 21,55 euros, máximos del pasado mes de abril. Para acabar viendo una mejora de su serie de precios, tendríamos que ver una recuperación del 14% desde los precios actuales de cotización, por lo que a día de hoy lo convierte en una empresa muy complicada.